Es un placer para nosotros tener la oportunidad hoy de compartir este tema que realmente está en plena actualidad, lo podemos estar viendo en diferentes fuentes de información, lo estamos viendo en las noticias, lo estamos viendo en prensa, estamos viéndolo también en todos los foros que tienen que ver con gestión de cliente, donde cada vez más estamos dando importancia a cómo colocar al cliente en el centro. Pues bien, el objeto del webinar de hoy es precisamente ese, es hablar de cómo colocar al cliente en el centro, cómo atender bien sus necesidades, su nivel de satisfacción y, en definitiva, cómo poder identificar aquellos puntos que nos van a aportar un valor interesante en cuanto al cliente para después poder generar mayor volumen de negocio y tener un cliente recurrente durante más tiempo. Yo soy Borja Martín, dirijo el área de Insights dentro de Bismarck. Básicamente, durante los siguientes 45 minutos vamos a estar juntos en este webinar, hablando de todos los puntos que comentábamos anteriormente y dejadme que os detalle, básicamente, cuál es va a ser la estructura que vamos a tener a lo largo del webinar. Pues mirad, ahora mismo estamos en el comienzo. A partir de ahí vamos a estar hablando de elementos clave del Customer Journey. La idea es compartir durante unos minutos cuáles son las piezas fundamentales que dan lugar a este modelo, por qué existe este modelo, en qué consiste, cómo nos ayuda. Después, lo que haremos es hacer una pequeña demostración de un modelo que hemos creado en Bismarck a partir del Customer Journey. Vamos a demostrar cómo, por una parte, puedes tener el enfoque teórico, pero cómo lo puedes vehiculizar a través de los datos, teniendo una solución muy simple que te permite acceder al cliente y reunir en una misma suite visual toda esa información para poder gestionar perfectamente al cliente. Esto nos llevará unos 35 minutos en total para, más o menos a las 18.35, poder tener preguntas, cuestiones, dudas que queráis plantearnos unos 10 minutos hasta finalizar la sesión. En este caso, ningún problema, porque si quedase alguna pregunta por responder, si quedase algún punto pendiente en el tintero, lo haríamos a posteriori. No queremos irnos del tiempo pactado, queremos ser muy rigurosos con esto y lo contestaríamos a posteriori. También tened la certeza de que, a partir de este momento, podéis incluir vuestras preguntas, podéis hacernos cualquier aportación que queráis a través del chat. No estoy solo en este webinar, sino que también cuento con la inestimable colaboración de Oliver, que va a estar ayudando y gestionando toda esta parte de preguntas. Así que, nada, vamos a comenzar y vamos a entrar en los puntos clave. Me gustaría hacer un breve inciso en quién es Bismarck, qué somos, qué hacemos para todas aquellas personas que no nos conozcáis. Sé que dentro de la audiencia de hoy hay personas que sí que nos conocen, hemos tenido la oportunidad de colaborar con ellos, nos conocemos y también son grandes amigos. Hay otros que no nos conocemos, es la primera vez que entramos en contacto. Bueno, Bismarck básicamente es una consultora que tiene base tecnológica, que tiene una mirada digital, que lo que pretende es ayudar a las compañías a través de sus datos a convertirlos en negocio. Ese es nuestro propósito principal como compañía. El mundo del data, ya sabéis que cada vez está creciendo más, cada vez hay más densidad digital. Todos esos datos nos deben servir no solo para ser más cultos, sino también para poder utilizarlos de una manera inteligente de cara a gestionar nuestro negocio. Eso es lo que hace Bismarck básicamente, ayuda a las compañías en dos grandes áreas. Una que es la puramente tecnológica, siempre con el enfoque datos. Es decir, ayudando a que a partir de todo el enfoque tecnológico, las compañías dispongan de la infraestructura, la mirada, la capacidad interoperativa de datos, la capacidad de recoger datos de valor, de hacerlos conectables entre sí. Y luego, a partir de esos datos, poder visualizarlos y poder empezar a tomar decisiones de negocios. Es la segunda área de la compañía, es en el área en el que yo me veo más ocupado y donde desarrollo básicamente mi proyecto profesional dentro de Bismarck. Dicho esto, dentro del área de negocio podemos detallaros que nos ocupamos de varios puntos. Son varias las áreas de interés en las que estamos colaborando con nuestros clientes y estamos desarrollando proyectos de altísimo interés. Puede ser el customer centricity, es decir, ayudar a compañías a partir de sus datos a colocar al cliente en el centro, aprovechar toda esa información y aprovechar el conocimiento para poder mejorar la relación con los clientes. De ahí se deriva el customer experience, que es de lo que vamos a hablar hoy, es donde hoy vamos a hacer foco. El customer journey entra dentro de esa área de actividad y de talento. Segmentación, es decir, poder ayudar a las compañías a segmentar a sus clientes a partir de la información que tenemos de ellos y poder tomar mejores decisiones en cuanto a productos y servicios. Una mirada también importante hacia toda la estrategia y ciclo de vida de cliente, scoring de clientes. También ayudamos a nuestros clientes a desarrollar soluciones de cross-selling y up-selling muy centradas en la optimización comercial. De hecho, hemos realizado algún webinar donde hemos estado hablando desde el punto de vista de ABC de clientes, no directamente cross-selling y up-selling, pero sí vinculado a ello con cómo poder implantar mejores estrategias en este sentido. Y luego también la parte de análisis predictivo de ventas. Digamos que estas son las principales áreas que estamos abordando en Bismarck, desde el área de gestión de clientes y negocio. Y como os decía, nos vamos a centrar especialmente en la primera y en la segunda que veis en pantalla a partir de la solución de Customer Journey. No me detengo más en este punto y pasamos ahora sí directamente a hablar del objeto de hoy. Del Customer Journey básicamente como una herramienta que nos debe ayudar a mejorar la experiencia de nuestros clientes. Pensad que cuando hablamos de Journey hablamos de experiencia. Ahora entraremos en una definición, ahora enseguida veréis esta definición, pero son dos elementos que correlacionan altísimamente. Utilizamos esta herramienta para optimizar de entrada a conocer la experiencia de nuestros clientes y colocarlos en el centro de nuestra organización. ¿Cómo se vehiculiza todo esto? Pues mirad, básicamente os voy a hablar de la génesis, es decir, de cuál es el objeto que da lugar al Customer Journey, de dónde parte, qué es, qué debemos conocer. En segundo lugar hablaremos de las principales claves que vertebran este modelo. En tercer lugar, como os decía al principio de la sesión, me gustaría compartir la aproximación que hemos hecho como modelo desde Bismarck. Y por último, compartir una serie de ideas fuerza que serán como las grandes conclusiones antes de las preguntas que podáis formularnos y que darán cierre a esta sesión. Bueno, sin más, vamos al principio. ¿Por qué es tan relevante trabajar sobre la experiencia de cliente? Pues mirad, es relevante trabajar en la experiencia de cliente porque el 65% del negocio que tenemos en las compañías proviene de un cliente ya existente. Digamos que es la gran parte del foco de negocio, eso ya es un gran qué. También porque vemos que hay una correlación altísima entre clientes satisfechos y clientes que acaban repitiendo, acaban relacionándose más con la compañía, acaban teniendo menos abandonismo. Ahora enseguida compartiré unos grandes números para, digamos, reflejar y aterrizar esto que estoy comentando ahora mismo. Pero el principal motivo es porque al final tener a un cliente contento, feliz y cómodo con la solución marca producto que haya seleccionado es garantía de un cliente que va a hacer más negocio con nosotros, nos va a recomendar más y va a tener una relación más duradera. Comparto esta diapositiva, este dato que es interesante, que proviene de un estudio que hizo PricewaterhouseCoopers, es un estudio reciente a nivel mundial exceptuando el continente africano, donde preguntaban a miles de personas cuando se trata de tomar decisiones de compra, ¿hasta qué punto es importante la experiencia del cliente para poder decidir entre opciones? Disculpadme, es decir, yo como cliente tengo diferentes opciones para escoger sobre cualquier producto o servicio, es igual independientemente de la categoría. ¿Y hasta qué punto pesa la experiencia para poder elegir la A, la B o la C? ¿Cuánto pesa? Pues mirad, estamos viendo que pesa, en función del continente varía, pero pesa a unos niveles muy altos que están por encima del 70%. Si hablamos, por ejemplo, del continente americano, podéis ver que los números os tiran en setenta y tantos por ciento, ochenta y pico por ciento cuando hablamos de Centroamérica, Norteamérica estamos también hablando de setenta y picos por ciento, es decir, es alto. Cuando nos vamos a Europa se acerca al setenta por ciento, concretamente en España, supera el ochenta por ciento. Es decir, el peso de la experiencia a la hora de escoger entre una opción u otra es tremendamente alto. Además de ello, como os decía antes, os comparto algunos datos. Cuando un cliente tiene una buena experiencia de compra, aumenta el cincuenta por ciento su gasto. Pero es que además recomienda un sesenta o por encima esa opción, producto, servicio o marca que haya escogido. Y es que además sus tasas de abandono bajan del diez por ciento. Entonces, son elementos realmente relevantes a la hora de poder decir, hombre, si trabajo sobre experiencia de cliente, si soy capaz de atender muy bien las necesidades de mi cliente, los diferentes puntos de relación que tengan con mi marca, con mi producto, con mi servicio, voy a ser capaz de tener un cliente más fiel y un cliente que en definitiva redunde en más valor, ya sea monetario, ya sea de correlación, ya sea de recomendación, etcétera. Todo esto da pie también a hacer una reflexión o alinearnos con esta reflexión que hace McKinsey, la consultora, desde el punto de vista de su Digital Labs, donde aquí lo que nos evidencia es que el hecho de poder tener en diferentes puntos de contacto, teniendo punto de contacto, cualquier interacción que podamos hacer o tener con un cliente nuestro, de las cuales, abro paréntesis, muchas veces no somos ni del todo conscientes. Hay algunos puntos de contacto que son conscientes para la organización, hay otros que no tanto. Pues bueno, el hecho de tener un punto de contacto que individualmente se valore bien no significa estar creando buenas experiencias de cliente en términos globales. Puede ser que tengamos buenos porcentajes en el call center o que los tengamos en nuestra página web o que lo tengamos en el servicio postventa, pero cuando tú tratas de analizar al completo la experiencia de cliente, ves que no está al mismo nivel de los puntos de contacto. Esto, en definitiva, lo que nos está explicando es que trabajar sobre experiencia de cliente significa trabajar de una manera mucho más holística de lo que creemos. No se trata de trabajar de una manera separada por silos. Esto también entronca con el mundo de los datos. Muchas organizaciones tienen información, tienen datos, trabajan sus touchpoints, tratan de verticalizar su solución de satisfacción al cliente, pero no se trata de eso. Se trata de no trabajar en silos. Se trata de que no tengamos una compañía silocentric, sino consumer-centric, colocando al cliente en el centro e incluso, si somos atrevidos, si somos capaces de desafiar las estructuras formales de la organización, incluso transformando nuestra organización ya en última instancia. Si somos realmente, digamos que intensos en este trabajo. No es un camino de rosas, porque es un camino que lleva cierto tiempo, porque muchas veces implica el cambio cultural en las organizaciones, pero es un camino que realmente, cuando se produce y lo vamos acometiendo paso a paso, es realmente fructífero. ¿Qué es el Customer Journey? Es decir, estamos hablando de experiencia de cliente. Cuando hablamos de Customer Journey, básicamente lo que tratamos es de manejar una herramienta que nos permita entenderlo. Si nos vamos a la definición pura, podemos decir que el Customer Journey, permitidme que haga de notario, porque la definición es muy buena, es la experiencia de cualquier cliente al relacionarse con una organización, con una marca, con un servicio, con un producto, a lo largo del tiempo, a través de los diferentes puntos de contacto. O sea, esto es un viaje, es el viaje que realiza cualquier cliente desde que acaba teniendo una necesidad hasta que acaba buscando información, contactando con una empresa o relacionándose con un producto, usándolo, descubriéndolo, desechándolo o repitiendo con él. Durante todo ese viaje hay múltiples puntos de contacto a lo largo del tiempo y acaban construyendo una experiencia. El Customer Journey es esa experiencia. Lo que nosotros podemos hacer desde las compañías es analizar ese Customer Journey etapa a etapa y tratando de mapearlo. Ese es el propósito. ¿Con qué objeto final? Bueno, con un objeto final bastante simple. Es decir, aquí lo formalizamos en términos de pregunta, ¿no? Pero, es decir, desde qué mueve al cliente, cuáles son sus expectativas, cómo se comporta, cuáles son sus puntos de dolor. Este último punto que hemos dejado para el final es realmente relevante. Colocar al cliente en el centro, atender su experiencia, interesarnos por sus necesidades, muchas veces acaba teniendo que ver con conocer cuáles son sus puntos de dolor y trabajándolos. Ya conocemos lo que es el Customer Journey desde un punto de vista de definición. Dejadme que comparta una serie de premisas para ir asentando el modelo, para ir poniendo piedras en este camino de cara a conocer el modelo Customer Journey de mejora de experiencia del cliente. La primera premisa es siempre se construyen los journeys con una mirada de fuera hacia adentro. ¿Qué significa esto? Al explicarlo es muy sencillo. Es decir, colocar al cliente en el centro y tratar de conocer su experiencia significa ponernos en sus zapatos. No significa decir, vamos desde dentro de la compañía a tratar de imaginarnos cómo el cliente siente que se relaciona con nosotros o cómo vive nuestro producto. Si no hay más lejos, el otro día estaba hablando con un cliente que nos decía que quiere cambiar todo su modelo de relación de la compañía porque compañeros, compañeras de su departamento dicen que ya son absolutamente conocedores de cuáles son las necesidades de un determinado cliente. Y ella tiene dudas. En este caso, nuestra clienta tiene dudas de que sea así. No pone en duda el conocimiento y la experiencia de sus compañeros, pero sí que tiene como mínimo la certeza de que si pone al cliente en el centro y escucha al cliente hablar sobre qué valora y qué no valora o qué valora más y qué valora menos, le servirá para construir mejores experiencias, para invertir el dinero en packaging o para invertirlo en un call center o para invertirlo en un argumentario comercial que ponga en valor determinados puntos y desestime otros. siempre mirada de fuera hacia adentro. Segunda premisa, como hemos dicho ya en varias ocasiones desde que hemos comenzado el webinar, aquí lo que se trata es de mejorar la experiencia. El propósito final es de mejora de la experiencia y por tanto mejora de la relación con nuestros clientes. Tercera premisa, siempre acaban armándose sobre buyer persona. ¿Qué es un buyer persona? Es un arquetipo deseado de cliente. Es decir, un customer journey, el análisis de ese viaje que hace el cliente a lo largo del tiempo a través de su relación con un producto, con un servicio, con una marca en los diferentes touch points, siempre se va a hacer sobre un arquetipo determinado de cliente. Es decir, definiremos cuál es el segmento objetivo que nos interesa con sus características sociodemográficas, con sus características emocionales, con su definición en relación con nuestro producto servicio. Es decir, haremos una definición completa, muy holística también, de ese segmento objetivo. Si son empresas, pues empresas. Si son particulares, particulares. Concretando muy bien sobre qué cliente vamos a trabajar. Y para ese cliente haremos un journey. ¿Significa esto, lo cual es una pregunta recurrente, que una compañía tiene más de un journey? Correcto. Normalmente se suele tener más de un journey porque se suele tener más de un segmento objetivo. Con lo cual el trabajo siempre tendrá la siguiente secuencia. Primero se definirán los buyer persona o segmentos objetivo deseados y a partir de aquí se desarrollará el journey correspondiente a cada uno de ellos o de ellas. Y cuarta premisa. El customer journey siempre se monta sobre dos principales ejes. Hay un eje de trabajo que tiene que ver con el embudo de compra o conversión y otro con la experiencia. Dejadme que haga un poquito de zoom en este punto y os lo represente gráficamente. El primer eje, como os decía, es el embudo de compra, embudo de venta o conversión. Básicamente tiene que ver con esto. Tiene que ver con qué. Primero, lo que deberemos analizar es cómo viaja el cliente a través de el conocimiento de una marca, un producto o un servicio. Es decir, cuándo lo conoce, cómo lo conoce, a partir de qué lo conoce. La consideración. Es decir, tú puedes conocer una marca, un producto o un servicio, pero no tienes por qué considerarlo. La prueba. Una vez lo consideras, puedes probarlo o no probarlo. Puedes experienciar o no experienciar. La repetición y la lealtad. Esto funciona como un embudo. Cuanta más gente tengas en conocimiento, más probabilidades tendrás de gente que te considere, que te pruebe, que te repita y que se quede contigo para toda la vida. Esto es lo que conocemos como el embudo de venta o embudo de conversión. Para cada una de las etapas, lo que deberemos hacer es, obviamente, cuando queremos generar conocimiento, queremos atraer. Cuando queremos generar consideración, lo que queremos es convertir. Cuando queremos generar prueba, queremos generar compromiso. La repetición se vincula con la venta y la lealtad con la conexión. En cada etapa generaremos diferentes tipos de acciones, pero para ello, antes deberemos conocer porcentualmente cuál es el peso y cómo viven, cómo viajan por cada una de las etapas estos clientes, estos buyer personas de los que hablábamos enseguida. Ese será uno de los ejes del modelo. El segundo eje, ¿cuál es? La experiencia. Iremos pasando por cada etapa como clientes e iremos viendo para cada etapa y para cada cliente cuáles son sus necesidades y objetivos. Por ejemplo, cuando está en la etapa de consideración, qué necesidades y objetivos quiere complementar en esa etapa. Qué punto de contacto ha seguido, ha utilizado, qué expectativas tenía, cuáles son los pain points que tiene en esa etapa, también cuál es la experiencia que está viviendo. Al final, lo que haremos es cruzar ambas cosas, el eje del embudo de venta con el eje de experiencia y con ello tendremos construido el modelo. Digamos que si lo hacemos a nivel de matriz de doble entrada, sería algo muy parecido a lo que veis en la misma pantalla. Este es el modelo de Customer Journey, donde a nivel de eje, en este caso, en las filas, podéis ver que tenemos conocimiento, consideración, prueba o experiencia, repetición y lealtad. El eje de el embudo y conversión. Y en el eje de las columnas, lo que tenemos básicamente son los puntos de experiencia, qué necesidades y objetivos dieron lugar a cada etapa, qué acciones se ha llevado a cabo por parte del consumidor, qué puntos de contacto ha utilizado, expectativas, etcétera. Dejando que le preste especialmente atención a las dos últimas etapas, es decir, cómo influir y también qué oportunidades de mejora tiene. Digamos que hasta la experiencia, todo eso es información que tenemos que recabar del consumidor con esa mirada que os proponía antes, de fuera hacia adentro. Las dos últimas etapas son etapas que tenemos que ser capaces de construir desde nuestra acción. Si somos realmente buenos, si tenemos la habilidad como para completar bien todas las etapas del eje vertical y horizontal, tendremos la capacidad, a su vez, de poder crear buenas propuestas de valor en cada etapa para que el cliente vaya avanzando, que pase de conocimiento a consideración, de consideración a prueba, de prueba a repetición, de repetición a lealtad y nos acabe recomendando. Eso va a hacer de una manera absolutamente deliberada que el cliente mejore su experiencia y nos dé muchas más oportunidades de quedarse con nosotros y ser ya no sólo un cliente al final del modelo, sino un activo que nos recomiende y que trabaje para nosotros. Si hay alguien fiel y realmente interesante desde el punto de vista de cash o de dinero que acaba dándonos, como también de generación de otros clientes. Pues bien, ahora ya conocéis el modelo, ahora ya lo tenéis, ya tenéis las premisas, ya tenéis las dos principales partes que lo acaban componiendo. Tenéis vertebrado, digamos que todas las funcionalidades que dan lugar. Antes de enseñaros la aproximación que hemos hecho desde Bismarck, me gustaría acabar compartiendo una serie de claves y las voy a representar en este gráfico de círculos. Básicamente lo que quiero es ponernos encima de la mesa los elementos realmente relevantes cuando pones en marcha esto en tu organización. Lo primero son los objetivos. Es muy complicado poner en marcha un Customer Journey dentro de tu organización para mejorar la experiencia del cliente con un propósito último, que es colocar al cliente en el centro, si no tienes muy claros los objetivos que persigues a nivel de negocio. Cuando hablamos de objetivos, hablamos de objetivos que tiene ese Journey a nivel de ¿para qué lo voy a utilizar? ¿Lo quiero para mejorar la experiencia? Por ejemplo, puedo hacer un Journey para mejorar la experiencia global de mi cliente. ¿Lo quiero a nivel de objetivo de negocio para mejorar procesos o para identificar procesos que no funcionan, que son muy lentos, que son farragosos, que han quedado obsoletos? ¿Lo quiero para realmente aplicarlo en criterios de innovación? Es decir, voy a hacer un Journey para identificar posibilidades de innovación en producto, en servicio, en procesos. ¿Lo voy a hacer para optimizar, para mejorar algunos de los puntos de contacto? Esto es algo que realmente tenemos que tener muy claro antes de empezar nuestro Customer Journey y esto entronca directamente con los objetivos de negocio. Es algo que tenemos que definir previamente antes de entrar en buyer persona y Customer Journey, como habíamos dicho anteriormente. ¿Para qué lo necesito? Podéis pensar también que este tipo diferente de enfoques que se le puede dar al Journey son compatibles entre sí. Es decir, no necesariamente siempre tienen que ser de experiencia o solo tiene que hacerse uno a la vez. Se pueden combinar. Podemos estar haciendo un Customer Journey con el propósito de mejorar nuestros procesos y a la vez de innovación. Se trata obviamente de analizar cuáles son los objetivos que tiene la compañía que va a realizarlo y ponerlo en marcha. ¿De acuerdo? Esta es una de las primeras claves relevantes a tener en cuenta. La segunda son los datos. Ahora mismo estamos ante la posibilidad de establecer un matrimonio magnífico entre colocar al cliente en el centro y hacerlo a través de los datos. Nunca antes habíamos tenido tantos datos a nuestra disposición, tanta capacidad de computación, tanta capacidad de análisis de una manera realmente económica. Y podemos realmente casar ambas cosas a través de la analítica de datos, poder conseguir que estos objetivos que nos hayamos fijado de optimización de cualquiera de los cuatro puntos anteriores sean una realidad. Pero para ello tenemos que atender muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de datos. Bueno, hacer un Journey significa trabajar con datos empezando por el equipo interno de la organización. Es decir, lo que nosotros llamamos el diagnóstico de los inspiradores. Basarnos en la inspiración de gente que ya está trabajando con cliente, que lleva tiempo en la organización, que la conoce, que tiene cierta inercia y que nos puede volcar información muy relevante a la hora de construir un Journey y poder enfocarlo correctamente. Cuando ya hemos trascendido esta primera etapa a nivel de dinámica de proyecto, se puede trabajar con fuentes orgánicas de información que tengáis en vuestros CRMs, en vuestros RPs de la organización, que estén como un silo en un área, ¿no? Porque resulta que hicimos una promoción y tenemos datos y nos dieron datos cualitativos y los tenemos. Es decir, las fuentes orgánicas nos van a poder servir perfectamente para empezar a construir el Journey. Son las únicas, ¿no? También podemos utilizar fuentes externas. A través del Market Research podemos utilizar algunas preguntas muy sencillas que nos permitan medir cuál es la satisfacción y cuál es el valor que se le está dando a cada punto de contacto o a la experiencia en general que vivimos con una marca. ¿De acuerdo? Estos datos pueden ser cualitativos y pueden ser cuantitativos. En tercer lugar, el modelo. A nivel de modelo tiene que ser sencillo, visual y holístico, como comentábamos anteriormente. No podemos trabajar con un modelo de Customer Journey tremendamente farragoso. Tiene que ser algo muy simple, muy visual y que atienda las necesidades de diferentes stakeholders de la organización. La parte directiva, la parte funcional, colaboradores externos si nos parece relevante compartir cierta información. Es decir, no convertir esto en algo absolutamente hermético, sino que realmente sea una herramienta de uso dentro de la organización. Y luego a nivel de métricas. Es el cuarto punto realmente relevante y es una de las claves relevantes, ¿no? Cuando hablamos de métricas hablamos de fijar métricas dentro del modelo de Customer Journey vinculadas a negocio, porque como podéis ver siempre estamos pensando en que esto redunde en miradas de negocio y en resultados de negocio. Que trabaje por etapas de venta en las diferentes etapas del Customer Journey a nivel de embudo de conversión de venta. Que analice también por touch points los diferentes puntos de contacto y no nos descuidemos entendiendo que ahora mismo los clientes quieren vivir una experiencia omnicanal y omni punto de contacto. Y que haga mucho foco en los pain points, en los elementos que le molestan, en aquellas piedras que le rozan en el zapato cuando camina, en todo aquello que no está bien resuelto y que resolviéndolo podemos aportar muchísimo más valor. Sin más, viendo esto, dejadme que lo resuma en cuatro principales puntos. El primero es que cuando estamos hablando de objetivos y datos hablamos de negocio. Cuando hablamos de datos y modelo estamos hablando de calidad. Cuando hablamos de modelo y de métricas, en definitiva, estamos pretendiendo generar acciones. Y cuando hablamos de métricas y objetivos tenemos que ir a redundar a KPIs que vuelvan a hacer comenzar todo esto. Esto es una rueda que no para. Esto no es un cuadro que pintamos un día y dejamos colgado en una pared y nunca más se retoca. Esto es algo que continuamente está en marcha y supone una rueda de engranaje dentro de la organización para que no pare de mejorar y optimizar y acompañar a sus clientes. Me gustaría, llegados a este punto, compartir el modelo que hemos trabajado desde Bismarck. Permitidme que cambie de pantalla y os comparta, en este caso, el modelo, que yo creo que va a ser interesante que veáis. No vamos a entrar en profundidad porque simplemente de lo que se trataría es de que vieseis los grandes trazos de este modelo que conozcáis cómo hemos trasladado todos estos factores desde el punto de vista de mirada de negocio, desde el punto de vista de claves, desde el punto de vista de definición de cómo se construye el modelo, lo hemos trasladado a una solución creada en Power BI de una manera sencilla, de una manera muy visual y utilizando datos que puede tener cualquier cliente dentro de su organización y si no los tiene, se pueden crear, se pueden generar para construir este modelo. Bueno, básicamente se trata de un modelo que lo vamos a mostrar en cuatro principales bloques. Uno es el de funnel o embudo de conversión, lo hemos visto anteriormente. El segundo será el mapeo directamente de la experiencia, es el segundo eje del que hemos hablado. Y después añadiremos algún tipo de métricas y KPIs. Hablaremos del NPS, que es el Net Promoter Score. Es una de las métricas más clásicas que se utiliza cuando estás hablando de experiencia de cliente y Customer Journey, que por adenda se le añade a este modelo. Y luego veréis algunas que añadimos también de negocio, tipo Customer for Score, tipo coste de adquisición de cliente, ARPU, etcétera, que también hemos añadido. Sin más, no me detengo y utilizo estos minutos para mostraros el modelo. Voy a ir navegando a partir del navegador que tenemos en la portada. ¿Qué tenéis? Lo primero, entramos en la pestaña de funnel, ¿de acuerdo? Dentro de funnel, fijaros, a vuestra izquierda lo que tenéis es un navegador de filtros muy sencillo, donde podréis escoger básicamente si nos centramos en la información vinculada con B2B o con B2C, porque podemos hacerlo para ambas. Podemos también escoger si estamos dentro de B2C, obviamente no aplica para B2B, si queremos ver la información para hombre o para mujer. Podremos escoger también de qué tipo de edades estamos hablando. Podremos también hablar de provincia. En este caso, pues, si no nos centramos en Barcelona, podríamos ver otras, como podéis ver. Aquí hemos trabajado con España, pero hay múltiples. Podemos hablar también de años. Aquí hemos trabajado con un dataset que hay detrás de tres años, ¿vale? 2016, 17 y 18, pero obviamente se puede hacerlo actualizado. De hecho, huelga que lo diga, pero por si acaso, estamos trabajando con datos ficticios. No os fijéis tanto en si el dato es real o no real, como en el mero hecho de cómo puede funcionar un modelo así. Obviamente, cuando estamos trabajando con clientes, el modelo lo aplicamos a sus propios datos y, en este caso, estamos haciendo una demostración con datos absolutamente ficticios. Y luego podemos hacer lo mismo con producto. También podemos escoger por tipo de producto. Aquí lo hemos llamado producto 1, 2, 3, hasta 5. ¿De acuerdo? Vamos a la derecha. ¿Qué tenéis? Pues aquí lo que tenéis es el funnel de conversión. Era uno de los ejes que hemos compartido anteriormente. De hecho, lo que podemos ver es del total de clientes que pueden haber contactado con nuestra marca, solución, producto o servicio, cuánto realmente hemos generado en autoridad. Nos basamos aquí en el tooltip y podemos ver ya no solo que han sido 1.199 clientes, los que han establecido algún tipo de contacto que nos arroja, que han tenido notoriedad acerca nuestro, sino que también podemos ver cuál es la pérdida de cuota que vamos estableciendo respecto a la etapa anterior. Por ejemplo, respecto al total de clientes, aquí vemos que hemos perdido 401 y que eso supone una pérdida de cuota del 25%. Es decir, de la totalidad de clientes con las que habíamos pretendido impactar, hay un 25% que no hemos impactado. De estos que hemos impactado, ¿con cuántos hemos conseguido consideración? Pues con 1.000. Hemos perdido 199. Nuestra pérdida de cuota es del 16%. Nuestra lealtad del 83%, que es lo que veis dentro del paréntesis, dentro de la propia barra. ¿De acuerdo? Lo mismo vamos haciendo para compra y vamos bajando en el funnel hasta que llegamos al final. Aquí podemos deducir que es un funnel muy equilibrado, en el sentido de que esta marca, ficticia o este producto o este servicio, trabaja muy bien las etapas. No pierden mucha cuota de etapa a etapa. Podemos ver que realmente cuando consiguen contactar con un cliente, consiguen arrastrar muy bien a ese cliente una gran parte de los clientes de etapa a etapa. ¿Qué tenéis a la derecha? A la derecha lo que tenéis es el nivel de satisfacción que tiene ese cliente por cada una de las etapas. Por la etapa de awareness, de consideración, de compra, de repetición y de lealtad. Aquí podemos verlo clasificado en estas diferentes leyendas. Es decir, hasta qué punto está muy satisfecho o está poco satisfecho. Podemos ver también el evolutivo que sigue un cliente, como podéis ver, a lo largo de las diferentes etapas. Y también podríamos llegar a ver, si nos situamos encima de cualquier cifra o valor, cuáles son los comentarios en cuanto a satisfacción que tiene el cliente. Aquí no hemos incluido ningún comentario en concreto por el mero hecho de que es una demostración y no hemos querido utilizar comentarios reales. Pero podéis ver que, por ejemplo, el cliente 237 podría decir que en el punto de lealtad no está realmente contento y que eso se debe a que hizo tres llamadas a la compañía para que le arreglasen un desperfecto que tenía y tardaron mucho en acudir. Esto lo podríamos ver perfectamente aquí situándonos en este punto. Con lo cual, aquí lo que tenemos es el nivel de satisfacción para cada una de las etapas que hemos visto en el funnel o embudo de conversión. Además, tenemos la información por producto destacada, pese a que la podamos filtrar por aquí, igual que el género que lo tenemos aquí, también lo podemos trabajar a nivel de información directamente vista en la pestaña. Ahora se trata de interactuar, es decir, no solo se trata de trabajar con tooltips, sino que, por ejemplo, si nos situamos dentro de consideración, vamos a filtrar toda la información que aquí está dentro. Es decir, estos mil clientes, cómo se comportan a nivel de satisfacción en su etapa de consideración, qué tipo de productos porcentualmente están trabajando en cada uno de esos tipos de producto y cuántos hombres y mujeres hay. De nuevo, podríamos hacer lo mismo con cada etapa. Si nos interesa situarnos aquí, pues veríamos concretamente dentro de este punto cuántos clientes en consideración responden. O si nos situamos aquí, podríamos hacer lo mismo en esta etapa. O si nos situamos en este punto de satisfacción, lo mismo para este. ¿Queremos ver la información por producto? Bueno, vamos a ver qué ocurre con el producto 2. Vamos a filtrarlo todo por el producto 2. Aquí vemos que, en base a la satisfacción y las etapas, hay 492 clientes que han interaccionado con el producto 2 en cada una de las etapas. ¿De acuerdo? Con lo cual, podéis ver que esto es completamente navegable y que lo podemos ir manejando a nuestro antojo en pro de buscar la información que realmente nos interese ya en esta primera etapa de funnel. Hemos añadido una funcionalidad más, que yo creo que es interesante, que es la comparativa. Si podéis ver aquí, tenemos un botón que nos permite activar y comparar. Aquí, ¿qué vemos? Voy a quitar un filtro que tengo activado aquí, que es el de Barcelona. Digamos que, en igualdad de condiciones, sin tocar ambos filtros, podríamos ver cómo se compara, en este caso, uno con otro. Pues podemos comparar B2B, por ejemplo, y podemos comparar B2C. ¿Qué pasa? Pues nos cambia, como podéis ver, el funnel y nos cambian aquí los puntos de experiencia, perdón, de satisfacción, que también podríamos hacer de otra manera, ¿no? Podríamos hacer, pues aquí también trabajar con B2B, ambos B2B, y entonces, pues no lo sé, comparar en este caso 2016 con 2017, por ejemplo. De nuevo, tendríamos lo comparativo. ¿De acuerdo? De nuevo podemos navegar, seleccionar, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es en lo que respecta a las funcionalidades que hemos trabajado en esta primera pestaña que hace referencia a funnel, que insisto, primer eje del modelo. Nos vamos a la parte de map, ¿de acuerdo? En la parte de map, ¿qué hemos incluido? Lo mismo, los filtros los tenéis, no me voy a detener en ello, ya sabéis que están perfectamente activos para los utilizando. Lo que vamos viendo es la experiencia que vive el cliente, este estamos en el eje experiencia, en la fase de awareness, consideración, etcétera. ¿Qué ocurre si nos situamos encima? Vamos a ver cuál es la satisfacción que tenemos por touchpoint y también cuál es el nivel de experiencia en base a ese sido excelente, neutral, positiva, negativa, en un eje que va del 0, perdón, del 1 al 5, siendo 1 muy negativa y 5 muy positiva. En base a ese eje podéis ver esta cara contenta, cómo se reparte. Lo mismo va a ocurrir con cada etapa. Y vamos a poder ver cuál es el touchpoint con el cual están relacionándose en cada una de estas etapas, ¿de acuerdo? De modo que estamos incluyendo todos esos ejes de los que hablábamos anteriormente en el modelo. Si recordáis el modelo que antes mostrábamos a nivel de tabla, aquí lo estáis pudiendo ver a nivel visual a través de un dashboard muchísimo más manejable y que nos permite, digamos, en una mirada muy rápida poder tomar decisiones, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos debajo? Básicamente lo que tenemos es una métrica que se llama Customer for Score, es decir, cuán fácil o difícil se hace por parte del cliente relacionarse con un punto de interacción con la marca. Imaginemos que nosotros tenemos un supermercado, ¿no? Y resulta que las colas son demasiado largas porque hay pocas personas en la caja para poder cobrar. Ahí podríamos tener un punto de contacto, un punto de relación con esa marca de supermercados donde no sea satisfactorio y el esfuerzo que existe a la hora de comprar y acabar pagando es demasiado alto. El cliente nos puede explicar cuál es el esfuerzo que establece en cada punto de contacto que tenga con nosotros. La idea es recogerlo, como hemos hecho aquí, entender cuál es el esfuerzo que tiene en cada punto del ciclo, en la parte de awareness, en la de consideración, en la de prueba, repetición y loyalty. De modo que podemos ver de nuevo cómo va evolucionando esto. Aquí, pues de nuevo, si por ejemplo seleccionásemos a la gente de 31 a 40, pues nos cambiaría la experiencia, nos cambiaría el Customer for Score que tiene y cómo va oscilando. De acuerdo. De nuevo, en este sentido, también hemos añadido los pain points de los que hemos hablado anteriormente. Poder ver cuáles son los pain points que tenemos, por ejemplo, en este caso para el producto 2 o que, por ejemplo, podemos tener si nos centramos en B2C. ¿De acuerdo? O que tenemos, por ejemplo, si en vez de mirarlo por 31 a 40, pues lo miramos por 51 a 60. Entonces, aquí podemos ver de nuevo cómo van evolucionando estos diferentes puntos. Aquí, pensar que lo podemos hacer más grande, mostrarlo como tabla y lo podemos ver en más detalle y ver cómo evoluciona. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Siempre todos los gráficos los tenemos ampliables, de tal modo que podemos bucear de una manera más cómoda. Podemos ver aquí, con estas diferentes posibilidades de pain points, que en este caso son ficticias, son puntos que el cliente nos ha declarado en los que sufre y no está cómodo. ¿De acuerdo? Los podemos ir midiendo y podemos ir viendo cómo evolucionan a lo largo de la etapa. Esto es el mapping que hemos creado para seguir explicando, ya no el eje solo de ventas, sino también el de experiencia. ¿Qué le hemos añadido? Le hemos añadido, para seguir conociendo la experiencia del cliente, un módulo de NPS. NPS, básicamente, lo que nos explica es cuántos promotores tenemos de nuestra marca, cuántos pasivos dentro de nuestros clientes y cuántos detectores. Simplemente realizando una fórmula, nos presenta cómo va evolucionando. Es diferente, por ejemplo, si lo hago para B2B, veis cómo a nivel de Net Promoter Score, aparte de que las personitas se van moviendo de las diferentes posiciones, nos va mostrando en un eje de menos 100 a más 100 cuál es el nivel de Net Promoter Score que tenemos. Un 73 es un nivel bueno y aquí podéis ver que, por tanto, tenemos muchos promotores y pocos detractores. Si, por ejemplo, en vez de hacerlo para B2B y lo hiciésemos para B2C, pues podríamos ver cómo esto nos cambia, ganamos algún detractor más y, sobre todo, aumenta mucho los pasivos y nos baja el Net Promoter de Score, ¿de acuerdo? De nuevo, lo podríamos hacer, pues, por ejemplo, para B2C y el producto 3, por ejemplo. Y aquí podemos ver cómo va oscilando. O para el producto 4, ¿de acuerdo? Esta es una parte que muchas veces estamos utilizando las compañías como métrica para ver cómo o cuán capaces estamos siendo de transformar la experiencia de nuestros clientes y cuántos promotores estamos generando, especialmente la parte de loyalty. Ya no sólo cuánta gente está contenta con un punto de contacto en concreto, sino cuántos, después de toda la experiencia, son capaces de recomendarnos por lo bien que lo hacemos. Y esta es una métrica muy conocida dentro del sector de Customer Experience y que es interesante tenerla siempre recogida cuando tratamos de trabajar en modelos de Customer Journey. Y, por último, me gustaría mostraros la parte de KPIs que también hemos añadido, donde básicamente lo que hacemos es manejarnos de nuevo con los filtros que tenemos a la izquierda y poder analizar del total de clientes cuántos son nuevos visitantes, cuántos son nuevos leads, cuántos son nuevos clientes ya hechos, cuántos son clientes que ya estaban y cuántos clientes hemos perdido. De hecho, si sumásemos, en este caso la vista es por año, estos clientes con estos, más estos, más estos, más estos, es decir, el 2016 de cada una de las diferentes gráficas de la parte superior, podríamos acabar de tener el total de clientes que hemos visto en la parte de funnel. Es cómo se divide la totalidad de clientes que han entrado en contacto con nosotros, en este caso por partes, si son nuevos visitantes, si son nuevos leads, si ya son clientes, si se han ido, si no se han ido, e ir viendo cómo evoluciona. A eso le hemos añadido alguna métrica más, que es el ARPU, que en definitiva es el beneficio que obtenemos de promedio por cliente que tenemos, el CAC, que es el coste de adquisición de cliente, el Customer Lifetime Value, que es, en definitiva, el beneficio que nos aporta un cliente durante toda su vida útil, mientras es cliente nuestro, y luego el Charm, que en definitiva es el porcentaje de clientes que perdemos en el periodo determinado que tratemos de medir o analizar. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es que a nivel de ARPU, la evolución de año a año está siendo en positivo. Digamos que del 16 al 17 no crece mucho, pero el 17 al 18 sí que mejora. Si esto lo comparamos también con el CAC, vemos que el año 2017 hemos invertido algo menos que en el 2016, pero la inversión de coste de adquisición de cliente en el 2018 es alta, ha aumentado en promedio bastante, pero no se ha visto referenciada a nivel de Customer Lifetime Value. Es decir, pese a que nos estamos gastando bastante más dinero, hemos aumentado este ingreso, o sea, este gasto, perdón, no lo vemos redundado en la parte de mejora del beneficio que nos está dando el cliente, con lo cual esta compañía debería analizar qué está ocurriendo. Aquí dentro, obviamente, podemos navegar y podemos hacer un análisis un poquito más en profundidad, viendo, viéndolo, por ejemplo, por quarters, o incluso analizando un siguiente nivel y viéndolo por meses, ¿de acuerdo? Y haciendo un análisis mucho más pormenorizado. Sin más, como estoy viendo que voy consumiendo el tiempo y me gustaría dejar una parcela de preguntas para ser absolutamente estricto con lo que habíamos comprometido, si os parece, esta primera exhibición de lo que es nuestro modelo la vamos a dejar aquí, voy a salir, voy a volver al documento en el que estaba y dejadme haceros unas conclusiones, una última slide de conclusiones y pasamos de lleno a la parte de preguntas. Gracias. ¿Cuáles son las ideas fuerza que dan lugar a toda la charla de hoy y que creemos que aportan sentido a crear un modelo de Customer Journey en base a datos que rija cómo colocar al cliente en el centro de nuestra organización y mejorar su experiencia? El primer motivo es que mejorar la experiencia del cliente y, por tanto, nuestro ciclo comercial y entrega de valor es absolutamente clave hoy en día. El segundo factor o idea fuerza es que, desde el mismo momento que se pone en marcha este tipo de modelos, obligan a la organización a pensar en cliente, lo cual muchas veces, desde un punto de vista cultural, es muy interesante. Cuando empiezas a trabajar en esto, obligas a la gente a pensar que hay un cliente ahí fuera que debe ser el que rija un poco el planteamiento que hacemos como compañía. En tercer lugar, ayuda a reordenar los procedimientos de la organización y a estresar los silos de los que hablábamos antes. No trabajar con silos, sino trabajar de una manera mucho más orgánica y mucho más, como se dice en inglés, cross-functional. Que los diferentes departamentos no sean departamentos verticales, sino mucho más horizontales. Optimiza el trabajo de la organización y elimina trabajos, touch points, esfuerzos innecesarios e ineficientes. Ayuda a identificar oportunidades de negocio. En el sexto lugar, diríamos que hace pensar que la mirada omnicanal es relevante, pero que la mirada omni-experiencia lo es mucho más hoy en día. Y ya no hablemos en esta etapa post-COVID o COVID, haciendo en cuenta los rebrotes. Y, por último y en séptimo punto, entrena a la organización a trabajar con datos, lo cual es tremendamente relevante, ya que debe actualizar y, por tanto, debe empujar el hecho de estar cerca del cliente, preguntarle, constantemente atenderlo y vivir muy cerca de ello, lo cual retroalimenta el modelo y hace que tengamos una organización absolutamente sana. Sin más, a nivel de contenidos, esto es lo que queríamos compartir con vosotros hoy. Ahora sí que os agradecemos muchísimo la atención. Gracias por ver el video.